Paolo Guerrero se pronunció sobre un posible regreso a la selección peruana. Paolo Guerrero se encuentra a un paso de firmar por Racing Club, por lo que espera recuperar su mejor nivel. ¿Volverá a la selección peruana? No cabe duda que uno de los futbolistas que ha acaparado portadas en medios de Avellaneda es el delantero Paolo Guerrero, quien está cerca de incorporarse a Racing Club para la temporada 2023. En ese sentido, el futbolista recientemente reveló y espera que su llegada a este nuevo club lo ayude a ser considerado para la selección peruana. En conversación con Best Cable Sport y otros medios, el depredador fue contundente sobre la posibilidad de volver a ponerse la blanquirroja. De esta manera, dejó el balón en la cancha de Juan Máximo Reynoso y el comando técnico del conjunto nacional. Yo tengo que comenzar a jugar, demostrar que estoy bien y si tengo el mérito de ser llamado, yo voy a hacer las cosas bien, puntualizó. El último partido del emblemático 9 con la bicolor fue en el 2021 ante Chile por las eliminatorias del Mundial Qatar 2022. No obstante, su último gol con la escuadra se registró en el 2019 cuando Perú jugó la final de la Copa América contra Brasil. Cabe resaltar que Guerrero recientemente perteneció a la Bahía de la Serie A. Desafortunadamente, el atacante nunca logró alcanzar su mejor versión en este equipo, por lo que se quedó sin anotar goles al final de la temporada. ¿Cuánto vale Paolo Guerrero actualmente? Según el portal internacional TransferMarkt, hoy en día Paolo Guerrero está valorizado en 200.000 euros aproximadamente. Aún así, la web indica que el histórico 9 consiguió estar cotizado en 8 millones en su mejor momento.